la protección divina de david la protección divina de david primera de samuel capítulo 23 vamos en esta noche a tratar de introducirnos un poco para que podamos saber en dónde vamos a pisar en este capítulo precioso que vamos a continuación a desarrollar vamos a ver que muchas veces en nuestra vida todos nosotros necesitamos ser liberados liberados de problemas fuertes liberados de tribulaciones liberados muchas veces de deudas de persecuciones de problemas en el matrimonio etcétera de alguna forma la gente se siente atrapada muchas veces y y pues cuando necesita ser liberado económicamente vas y le pides prestado a una persona cuando tienes problemas en el matrimonio vas y muchas veces se buscan a los psicólogos verdad a los psiquiatras o a tu comadre o a walter mercado etcétera etcétera para que te den algún tipo de consejo también podemos nosotros tener la necesidad de ser libertad liberados o rescatados de accidentes de estarnos ahogando de alguna caída de un asalto ahorita que están ya de moda los asaltos en la calle todos nosotros necesitamos continuamente esta necesidad de ser rescatados ayudados verdad de que la persona que nos asalte no nos lastime de que nos salvemos de algún accidente automovilístico o tal vez también necesitemos ser sanados de alguna enfermedad problemas mentales depresiones angustias u otra forma de ataques que recibimos sentimentales o emocionales esta es la razón por la cual david que es el personaje central de nuestra historia en el salmo 103 escribió y nos recuerda que bendigamos a jehová bendice alma mía dice el salmo 103 versículo 2 y el versículo 1 y bendiga todo mi ser su santo nombre y no te olvides de ninguno de sus beneficios cuántas veces nosotros no hemos sido rescatados de un accidente de un asalto de un asalto de un problema de un peligro de muerte porque en nuestro corazón no somos agradecidos porque no somos agradecidos por eso dice david bendiga mi alma y no te olvides de sus beneficios porque él es el que perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias o todos tus malestares el que rescata del hoyo tu vida ahí está la palabra rescate sea muchos cuantos de nosotros hemos estado a punto de morir o estamos vivos ahorita o enteros porque en el pasado dios intervino de alguna forma milagrosa y nosotros ya creemos que nos merecemos todo y que estamos vivos porque lo merecemos y no porque la mano de dios misericordiosa tuvo compasión de nosotros e impidió que muriésemos él es el que rescata nuestra vida del hoyo el que nos corona de favores y misericordias el que sacia de bien la boca de modo que nos rejuvenezcamos como el águila en el en isaías el profeta en el capítulo 43 versículo 2 dice dios cuando pases por las aguas yo estaré contigo aquí está otra vez la promesa de la intervención divina de dios para que no nos ahoguemos para que cuando pasemos problemas que sintamos que el agua nos lleve al cuello no nos hundamos no nos suicidemos no tratemos de escapar por la puerta falsa si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti vemos que la biblia pues está llena de promesas de la protección de dios para nosotros llena yo estaba maravillado esta última semana que me sumergí en la investigación de este capítulo y sentir el corazón de dios en este capítulo acerca de la forma tan increíble como él intervino para que saúl no lo matara vemos claramente que dios tenía la mano puesta sobre david y cuando dios tiene la mano puesta sobre cualquiera de nosotros nada ni nadie nos puede tocar pero nosotros necesitamos entender también las condiciones para que esta protección permanezca sobre nuestras vidas el poder el poder de dios para librar es el tema que vamos a estudiar en esta noche por eso el tema se llama la protección divina de david david en este capítulo regresamos al capítulo 23 de primer samuel estaba furiosamente perseguido por saúl quien estaba intentando matarlo a toda costa pero en todas las ocasiones anteriores como hasta este momento hemos visto cuando parecía que ya david estaba en las manos de saúl cuando parecía que ya el gato se iba a comer a jerry tome jerry cuando ya lo tenía en sus fauces había un hoyo donde se metía el ratoncito había un incidente o un suceso que milagrosamente permitía que el ratón se pudiera escapar y así es como la biblia nos está escribiendo la persecución cruel sanguinaria paranoica de un hombre de un monstruo completamente gobernado por demonios tratando a de cualquier medio a toda costa de asesinar david y la intervención sobrenatural invisible de la mano de dios librando a david con qué propósito para que david pudiera llegar al trono y gobernar a su pueblo israel así que si nosotros vamos a tener la protección de dios y el cuidado de dios es porque dios quiere que lleguemos a nuestro destino dios tiene para ti para mí para todos los seres humanos una misión y nosotros podemos abortar esa misión podemos impedir llegar al punto donde dios quería que nosotros llegásemos por nuestra desobediencia por nuestra rebelión por nuestra insensibilidad pero si nos sometemos a dios y somos dóciles y humildes con dios él nos va a proteger durante todo el tiempo nuestra vida para que hasta que lleguemos al punto que él tiene determinado cuando tú mueras y cuando yo muera muramos en su voluntad que significa esto que hay muchos seres humanos que mueren prematuramente me escuchaste hay muchos cristianos que mueren antes de tiempo porque no quisieron ellos arrepentirse por su rebelión y pierden hasta la razón pierden su mente parece que alguien les robó la mente pero ya comienzan a dejar de comportarse de una forma coherente y de una forma normal y es cuando comienzan a visitar a psiquiatras cuando toman pastillas tranquilizantes cuando comienzan a recurrir al alcohol a las drogas porque porque ya no pueden enfrentar la vida en sus cinco sentidos en todas estas ocasiones dios interviene y en este capítulo se nos describe otra persecución todavía mucho más cruel de saúl contra david repito como si fuera una cacería de un gato contra un ratón vamos a ver en los primeros seis versículos del capítulo 23 de qué forma le dan aviso a david para que vaya a ayudar a unos ciudadanos de un ataque filisteo en la ciudad de keila dieron aviso a david diciendo he aquí los filisteos combaten a keila y roban las heras y david consultó a jehová diciendo iré a atacar a estos filisteos y jehová respondió a david ve ataca a los filisteos y libra a keila vemos en primer lugar en esta noche que david era una persona que continuamente consultaba al señor tú acaso actúas igual que david o estamos actuando de la misma manera que david un telefonema necesito que vayas a monterrey señor debo ir a monterrey señor debo inscribir a mis hijos en esta escuela señor debo de comprar este vehículo señor debo de comprar este terreno debo de hacer este negocio tenemos nosotros ya el bendito hábito de estar consultando a dios continuamente inmediatamente tú me puedes preguntar o contestar bueno hermano y cómo debo esperar su respuesta cómo es posible que aquí veamos verdad que dios le dice a david inmediatamente ve y ataca a la ciudad de keila o sea le confirmó inmediatamente la biblia dice en romanos que todos los que somos hijos de dios somos guiados por el espíritu santo y cuando tú pasas un tiempo con dios caminando con dios en docilidad en humildad viviendo en su palabra leyendo la palabra todos los días viviendo en oración y en comunión con dios llegamos todos nosotros a desarrollar una sensibilidad en el espíritu donde cuando consultamos a dios y nos incamos con dios y le preguntamos a dios dios inquieta nuestro corazón o nos perturba nuestro corazón y nos comenzamos a sentir inquietos y no lo hacemos a mí me ha sucedido cantidad de veces como ustedes no se imaginan por ejemplo una vez mi esposa y yo tomamos una decisión que teníamos que colocar a ciertas personas en un lugar determinado y estábamos seguros verdad que eso era lo que estaba dios queriendo para sus vidas y comenzamos a hablar mi esposa y yo sobre esta persona estas personas para que nos confirmara dios antes de decirles a esas personas algo que nosotros supiésemos que era de dios y entonces pasaron tres o cuatro días gracias a dios que una no era una decisión impulsiva ni premeditada para que lo hiciéramos así al aventón y comenzamos a orar y comenzamos a sentir los dos inquietud algo que no estábamos a gusto y yo le dije oye fíjate que siento como que no debe ser así me dice yo siento lo mismo y ahí comenzamos a confirmar que el espíritu santo nos está diciendo esas personas no deben estar en esa posición y cuando le dijimos esas personas y les mostramos lo que la voluntad de dios quería para sus vidas confirmamos que realmente dios nos había guiado de una forma sobrenatural y así es toda la vida con la escuela de los niños con lo que vas a comprar nunca actuemos impulsivamente si te vas a casar mucho mucho con mucha más razón no te avientes sobre cualquier torcuato hay que te salga de cualquier cueva verdad o de cualquier cementerio entonces david consulta a dios y le dice dios ataca a los filisteos libra keila pero versículo 3 pero los que estaban con david le dijeron he aquí que nosotros aquí en juda estamos con miedo cuánto más si fuéramos a keila contra el ejército de los filisteos vemos que david recibe el reporte de que los ciudadanos de que la estaban siendo atacados que la era una ciudad fortificada con murallas muy grandes como a 28 kilómetros al sur oeste de la ciudad de jerusalén y como a 19 kilómetros al sur oriente de gat y era una de las principales ciudades de los filisteos eran tiempos difíciles cuando todo mundo verdad estaban amenazados y ataques los filisteos llegaban arrasaban les quitaban el ganado violaban a las mujeres mataban a los niños eran tiempos similares a los que estamos viviendo donde sales a la calle y no sabes si te van a secuestrar si te van a matar si te van a quitar tu coche si te van a quitar tu saco tu reloj etcétera etcétera vivimos un tiempo donde estos espíritus de violencia están atacando al mundo son espíritus de violencia espíritus de criminalidad espíritus de robo que están sueltos como locos porque saben que ya el tiempo es corto entonces el diablo está intensificando el temor sobre los seres humanos en este tiempo david nos acordamos estaba escondido en el bosque de aret evitando ser descubierto por saúl y escucha que están atacando los filisteos a la ciudad de queila cuando les dice a los soldados vámonos a defender a queila los soldados reaccionan de una forma normal hoy espérame tantito david nosotros estamos siendo vamos a ubicarnos perseguidos por saúl el ejército de saúl nos anda buscando si vamos y acuérdense que eran como 600 hombres que tenía david si vamos a la ciudad de queila y la tratamos de defender va a enterarse saúl y nos vamos a encontrar entre dos ejércitos entre los filisteos por un lado que tenemos que matarlos y por otro lado el ejército de saúl que nos viene persiguiendo entonces se llenaron de temor y nos damos cuenta que muchas veces cuando yo nos dice claramente su voluntad ve a monterrey o ve a veracruz o cásate con esa persona o compre ese terreno y sabemos que la voluntad de dios siempre surgen obstáculos o es la voluntad de dios que abra un estudio bíblico en mi casa va júralo va a haber obstáculos para el estudio bíblico en tu casa pero el hecho de que hay obstáculos es con el propósito de que dios quiere ver cuán determinados estamos cuán realmente quieres ese estudio contra viento y marea en tu casa de la palabra de dios cuánto anhelas verdaderamente consagrar ahí pues nada más me consagro y ya tengo problemas y me chocaron mi carro ayer y a pesar de todo eso tú insistes y estás determinado en llegar a ese punto en la vida donde tú has realmente convencido que dios te quiere entonces dios permite los obstáculos para fortalecer tu carácter y para que tú puedas iniciar ese proceso en el que te vas a involucrar con mucho mucho más fuerza de manera sorpresiva los hombres de david se oponen a defender la ciudad sabían verdad que los filisteos eran un ejército superior a ellos infinitamente más grande además que tenían mejores armas repito y por otro lado saúl los viene persiguiendo la excusa para no pelear era que vivían asalto de mata por el temor de ser atacados por el ejército de saúl y le dicen a david porque nos vamos a arriesgar porque vamos a arriesgar la vida peleando contra los filisteos para salvar a alguien que ni siquiera estamos viviendo con ellos sin embargo como el líder de esta banda fugitiva david era responsable de la vida de sus hombres y él necesitaba la lealtad de sus hombres a toda costa pero también sabía que dios le había confirmado que fueran y atacaran la ciudad de keila que podía david hacer por un lado le dice dios ve y ataca la ciudad y por otro lado sus hombres tenían razón porque ellos no podían verdad arriesgarse a salir al frente de batalla para que pudieran enfrentar un ejército que era superior a ellos además que los estaban persiguiendo por otro lado que podía hacer david en esta situación hizo lo único que podía hacer versículo 4 volvió a consultar a jehová señor está seguro que quieres este estudio bíblico en mi casa señor estás seguro que quieres que me case con torcuato señor está seguro está seguro que quieres que compre este coche padre no me quiero equivocar está seguro que quieres que me vaya de vacaciones a capulco y que no me vaya mejor a puebla está seguro padre que mis hijos deben estar en esta escuela dios nunca se va a molestar amados santos de que le pidamos una confirmación nunca al revés dios se alegra de que nosotros podamos estar absolutamente seguros porque todo lo que no proviene de fe es pecado así que tenemos que estar absolutamente seguros y si no sentimos esa seguridad no demos ese paso no compres esa ese carro no compres esa casa no te cases con esa persona hasta que tengas una paz que sobrepasa el entendimiento de que es dios y ya te lo confirmó por otro lado que realmente eso es lo que él quiere que tú hagas que hizo david volvió a consultar a dios y jehová le respondió y le dijo y ahora dios le confirma a david pero ahora no le dice lo que le dijo la primera vez ve y ataca a los filisteos sino que en la confirmación y en la segunda vez que dios le habla miren lo que le dice desciende a keila porque yo entregaré en tus manos a los filisteos aquí en la segunda vez dios le garantiza totalmente la victoria yo soy el que voy a pelear tus hombres forman parte de una minoría pero yo voy a ir con ustedes y bajo esta seguridad y bajo esta confirmación david ya no tuvo ninguna duda vámonos tú 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 al campo de batalla y cuando sus hombres veían a este líder david decidido y totalmente convencido y lleno de gozo y lleno de seguridad y lleno de confianza cualquier grupo de personas sigue a un líder con estas características y emprendieron entonces el ataque a los filisteos para librar a la ciudad de keila dice el versículo 5 fue pues david con sus hombres a keila pelearon contra los filisteos se llevó sus ganados les causó una gran derrota y libró a david y libró david a todos los habitantes de keila vemos pues que esta victoria maravillosa era algo que dios le había confirmado y algo que dios le había garantizado versículo 6 y aconteció que cuando había atar hijo de aimelec huyó siguiendo a david a keila descendió con el efob en su mano y fue dado aviso a saúl que david había venido a keila entonces dijo saúl dios lo ha entregado en mi mano pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras aquí en keila es el lugar donde david se une a un sacerdote se acuerdan quién era aviatar aviatar era el único sobreviviente de la matanza de la masacre que saúl hizo en el tabernáculo con aimelec y con 80 sacerdotes se acuerdan y aviatar era el hijo de aimelec del sumo sacerdote y fue el único que se escapó y estaba escondido en esta ciudad fortificada de keila cuando david llega y libra a keila a estos ciudadanos ahí estaba aviatar y desde ese momento aviatar se une al ejército de david porque todos los líderes necesitaban un sacerdote ya vemos que samuel ya casi no tenía contacto en los próximos capítulos vamos a ver que se muere samuel y david necesitaba un consejero siempre en nuestra vida necesitamos un consejero un hombre maduro alguien en que podamos confiarle en nuestros problemas matrimoniales con nuestros hijos en el trabajo nuestros problemas emocionales psicológicos alguien a quien le podamos abrir el corazón y si no tenemos este tipo de ayuda nunca afirmaremos la sabiduría porque en la multitud de consejeros dice proverbios se afirma la sabiduría cuando aviatar se escapó dice la biblia en el versículo 6 descendió con el efod en su mano que era el efod era un chaleco que el sumo sacerdote se ponía con 12 piedras eran tres una hilera de tres de tres y de tres eran cuatro hileras de tres 12 piedras que representaban cada piedra a las 12 tribus de israel pero también en el efod venían dos piedras que llamaban el urín y el tubín y a través de estas piedras consultaban a dios y muchas veces dios a través de ellas revelaba su voluntad cualquier persona que busque derrotarnos en esta vida quiero que sepan ustedes que se convierte en un opresor contra nosotros cualquier persona que busque atacar a un cristiano a ti o a mí se convierte en nuestro enemigo nosotros no somos enemigos de esa persona él es enemigo de nosotros se convierte en un opresor todas las personas que te burlen de ti que te ataquen que les caigas gordo que te metan en chismes en calumnias que te hagan política que hablen mal del líder de alabanza que hablen mal del líder de decanes que hablen mal del líder en la escuela que hablen mal de un líder cualquier persona que comience a hablar o a ronronear o a tratar de lastimar la reputación de una persona más con el propósito de ocupar el puesto de esa persona se convierte en un enemigo de dios se convierte en un opresor de dios y lo vimos en las clases pasadas cuando David no se atrevió a poner la mano sobre Saúl en la cueva y dijo él es el ungido de dios nunca encontramos en la biblia que se ataque o se persiga a un líder porque cuando un líder está mal hay un juez que no le permite durar mucho tiempo pero cuidemos nosotros de levantar la mano de hablar, de ronronear, de criticar de manifestar inconformidad porque se viene sobre nosotros un juicio muy grande de dios eso dios no lo va a permitir dice la biblia claramente en deuteronomio 31 versículo 6 de deuteronomio 31 6 esfuércense y cobren ánimo no tengan miedo ni tengan miedo de ellos porque Jehová tu dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará que necesitamos pues ante el mundo que nos rodea de opresión de críticas todos los días nos llegan y te quieren hacer esto y dijeron esto y el periódico y nos frustramos y nos debilitamos y nos desanimamos que necesitamos hacer es forzarnos y cobrar ánimo yo les contaba el domingo en la introducción a Isaías no podemos permitir desanimarnos no podemos permitir bajar la cabeza no podemos permitir amedrentarnos y ya no puedo ya estoy cansado y ya para qué y todo no vale la pena porque mientras más hagamos estas confesiones negativas con más fuerza se nos viene el enemigo dice la Biblia esfuérzate y sé valiente porque estaré contigo a donde quiera que vayas necesitamos cobrar ánimo Dios está con nosotros Dios no nos va a dejar Dios no nos va a desamparar y dice también en Isaías 54 17 se lo saben de memoria ninguna arma forjada contra ti prosperará Dios condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio porque esta es la herencia del Señor y mi salvación de mí vendrá dice el Señor Dios de Israel ninguna arma forjada contra nosotros prosperará ningún plan que alguien esté haciendo contra tu vida contra tu oficina contra tu trabajo contra tu familia contra mi matrimonio no va a prosperar ninguna arma forjada contra ti va a prosperar te lo garantizo el Señor cualquiera que esté maquinando planeando desarrollando estrategias para atacarte a ti para atacarte a mí Dios va a frustrar ese plan Dios va a frustrar esa estrategia Dios va a deshacer totalmente como niebla el ataque del enemigo vendrá como un río el enemigo y Dios levantará bandera contra él porque somos sus hijos porque somos sus hijos y porque Dios huida por nosotros en una cruz y esta es la razón por la cual Él nos dice que cobremos ánimo que no nos desanimemos porque Él es el que está peleando nuestras batallas en 2 Timoteo 1 7 dice la Biblia Dios no nos ha dado espíritu de cobardía Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para que te escondas para que te desanimes sino de valor de coraje de dominio propio no es un espíritu que vaya contrario al arrojo que necesitamos y al de nuevo que necesitamos para vivir para Jesucristo y este espíritu que tenemos dentro de nosotros es un espíritu repito de valor es un espíritu donde somos arrojados donde emprendemos grandes batallas donde nos aventamos al mundo donde nos arriesgamos porque sabemos que nos arriesgamos con Dios de nuestro lado y todo paso de fe que demos en la vida todo paso de fe que demos implica un riesgo los que no arriesgan nunca jamás pueden ganar nada regresamos a Samuel 22 y vemos del versículo 7 al 15 de qué manera tenía una red espía Saúl por toda la tierra y descubre que estaba en Keila David que hace el rey Saúl inmediatamente dirige sus tropas contra la ciudad de Keila y ahora Saúl está seguro que David está atrapado porque recordamos que era una ciudad fortalecida y entonces David dentro de la ciudad no había más que una o dos o tres puertas en esos tiempos para poder escapar y Saúl inmediatamente pensó voy a llegar y voy a bloquear las dos o tres puertas y tenemos como un ratoncito verdad sin que le haya puesto el queso lo tengo totalmente en mis manos ahora si Saúl David no se me escapa pero David también tenía sus espías y le vinieron a decir dice el versículo 9 que entendiendo David que Saúl yvedeaba el mal contra él dijo a Beatar sacerdote tráele y que hace David otra vez consulta al Señor y miren ustedes lo que David le pregunta a Dios versículo 10 Jehová Dios de Israel tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía y Saúl y David le pregunta varias cosas a Dios la primera me entregarán los vecinos de Keila en sus manos o sea David que necesitaba saber Señor me escapo de Keila o me quedo aquí ahora si me quedo aquí no habrá aquí traidores que me quieran quitar la vida entonces le está preguntando a Dios Señor me van a traicionar los ciudadanos de Keila a pesar de que los he salvado y de que los he librado de los filisteos no miran estos a entregar en manos de David de Saúl y en segundo lugar descenderá Saúl como ha oído tu siervo Jehová Dios de Israel te ruego que lo declares a tu siervo y Jehová dijo si descenderá vemos nosotros que a las dos preguntas que David le hace al Señor las dos le dice Dios exactamente así es David te van a traicionar y así es David efectivamente así es Saúl viene contra ti entonces en este momento David ya sabe perfectamente bien que hacer y se sale inmediatamente y él entiende que los ciudadanos de Keila lo iban a traicionar no por ingratitud sino porque los ciudadanos de Keila habían oído que Saúl había matado a 85 sacerdotes en el tabernáculo porque en su paranoia creía que lo estaban protegiendo si Saúl había matado a 85 sacerdotes como no los iba a matar a ellos si se enteraban de que David estaba en Ciudad de Keila con sus 600 hombres y ellos le estaban dando de comer de dormir vestidos y armas entonces los ciudadanos de Keila estaban dispuestos a salvar sus vidas traicionando aquel que les había libertado entonces estos ciudadanos estaban totalmente temerosos también oyeron que venía el ejército de Saúl y habiendo recibido las instrucciones David versículo 13 se levanta con sus hombres que eran como 600 salen corriendo de Keila y andan de un lugar a otro y llega a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir tan pronto como Saúl oyó que David había escapado de Keila continuó su búsqueda con mayor determinación versículo 14 y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif y lo buscaba Saúl todos los días pero Dios no lo entregó en sus manos como me bendice el saber que Dios está al cuidado de tu vida y de mi vida y de que si es la voluntad de Dios él nos entrega a que caigamos en manos de ladrones nos entrega a que caigamos en manos de secuestradores nos entrega que nos quiten cosas nos entrega que nos lastime la gente etcétera etcétera o no lo hace es Dios el que tiene la última palabra si ustedes ven en Daniel 1 versículo 1 dice Nabucodonosor se fue contra Jerusalén y Dios entregó a Jerusalén a Nabucodonosor cuando un emperador llegaba y conquistaba en la ciudad era Dios el que quitaba la protección de esa ciudad la protección de esa familia la protección de esa persona dice la Biblia en el Salmo 127 por demás es que nos levantemos de mañana y madruguemos cuando a su amado dará Dios el sueño si el Señor no vela la ciudad en vano vela la guardia no dice eso entonces aunque traigamos a 10 cuarros de cuaruras blindados si alguien me quiere matar y Dios lo permite con 10 cuaruras a tu alrededor te matan se acuerdan esa batalla donde el Rey quería distrazarse para que el ejército invasor no lo reconociera y se había burlado de Dios y dijo pero no voy a salir a la batalla como Rey para que nadie se cuenta que yo soy el Rey y dice la Biblia que salió una flecha perdida y exactamente donde se junta la armadura del frente con la espalda en la hendidura que tenían aquí todos los los que salían con armaduras ahí mero se le clava la flecha al Rey porque era la voluntad de Dios que el Rey muriera en el libro de los hechos encontramos un caso parecido con el apóstol Pablo porque él se encontraba hechos capítulo 18 se encontraba en Corinto y le llega a Pablo el rumor de que lo quieren matar los judíos igual que Saúl perseguían cruel sanguinaria paranoicamente al apóstol Pablo y Pablo no sabía qué hacer él estaba temeroso él estaba no podía ya tal vez dormir y dice el capítulo 18 de los hechos versículos 9 y 10 entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche no temas sino habla y no calles porque yo estoy contigo y ninguno nadie podrá pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad en otras palabras Pablo hasta que tu misión no termine tú puedes estar y caer en un foso de leones puedes estar entre alacranes y entre escorpiones pero sabes una cosa yo soy tu escudo Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en todas las tribulaciones el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente el que vive cerca de Dios dicen el original hebreo vivirá protegido de Dios diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi libertador en quien esperaré él te librará de la peste nocturna de la flecha que vuela a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra por cuanto en mí has puesto tu confianza yo te libraré te sacaré pondré tus pies en lo alto y estas promesas estos salmos tenemos que memorizarlos repasarlos confesarlos creerlos y que los diablos y los demonios lo oigan y podemos caminar a tranquilos y a gusto verdad en la vida sabiendo que él es nuestra fortaleza él es nuestro escudo nadie nos puede poner una mano si Dios no está con nosotros si no está con nosotros somos el blanco totalmente perdemos la protección inmediatamente que importante es caminar en santidad caminar en santidad es vivir garantizado que el Señor es tu sombra él pelea tus batallas él es tu escudo sabes una cosa David dice la Biblia aunque este hombre te haya persiguiendo por todos lados aquí nos damos cuenta que Dios nos corre el velo en todas las historias del antiguo testamento y todo lo que pasa en el antiguo testamento por ejemplo eso de que pero Dios no lo entregó en sus manos esto no lo estaba leyendo David esto lo escribía el profeta Samuel cuando escribió el primero y el segundo libro de Samuel no lo estaba escribiendo David David nosotros andamos corriendo por acá pero Dios está trabajando detrás de las circunstancias en las cuales nos estamos desenvolviendo cada uno de nosotros Dios tiene participación en tu casa en tu trabajo cuando vas en el metro cuando te bajas cuando vas al mercado cuando compras cuando entras al cine cuando vas a la tienda en todos los momentos en todas las circunstancias cuando nos acostamos él mantiene nuestro corazón latiendo él mantiene nuestro aliento en él somos nos movemos y actuamos él es nuestro Dios y tienes que caminar y sentir esa presencia esa seguridad en tu vida de que Dios está contigo pero no la puedes sentir si hay pecado en tu vida si hay pecado en tu vida y esta es la tragedia de creer que el pecado nos promete mejores cosas que la santidad el diablo llega y te dice no si eres santo ya no vas a tomar no vas a fumar no vas a hacer esto no vas a tener sexo no vas a ver películas pornográficas es verdad pero lo que Dios te ofrece es mil veces mejor que las cosas que te ofrece el mundo que solo te van a traer a tu vida culpa vergüenza paranoia persecución y mucha depresión y mucha ansiedad y un desagusto una frustración en tu vida una vaciedad en tu vida que te das cuenta que no la llenas con nada y todo porque porque crees que el mundo tiene mejores cosas que ofrecerte que las que Dios te puede ofrecer y regresamos a Samuel 23 y en penúltimo lugar David entonces se comienza a mover rápidamente y desde este momento David adopta dos estrategias comienza a moverse de un lugar al otro o sea se comienza a reubicar ya no se quedaba a dormir en cualquier momento en un lugar tres o cuatro días sino que se ha aquí iba para allá para que ya Saúl no lo ubicara tan fácilmente y en segundo lugar David comienza a buscar refugio en fortalezas que pudieran ser defendidas principalmente en lugares desérticos al oír esto David versículo 15 se quedó en el desierto de Sif y estuvo en Ores en este desierto que era grandísimo despoblado pero al mismo tiempo era muy árido y muy cerca del mar muerto y en el versículo 16 al 18 en medio de su angustia otra vez en medio de su preocupación como ser humano como vulnerables que somos y continuamente necesitamos ánimo y consejo de otras personas se le aparece Jonatán su gran amigo Jonatán con el cual habían hecho un pacto y arriesgando su vida Jonatán sabiendo que su padre quería matar y quería matarlo a él también porque también lo creía un conspirador va y arriesga su vida buscando en el desierto los espías seguramente encontraron a Jonatán y lo llevaron hasta David donde se encontraba en la selva David y entonces Jonatán dice el versículo 16 viene David y fortaleció su mano en Dios y le dijo no temas no te hallará la mano de Saúl mi padre tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti y aún Saúl mi padre así lo sabe y ambos hicieron un pacto delante de Jehová y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa David recibe el consuelo y el ánimo de Jonatán que le dice David tú vas a reinar en Israel Jonatán estaba hablando proféticamente Jonatán sabía caminaba con Dios también tan profundamente que sabía que su padre con el ejército con espada que no era con espada ni con ejército era con el Espíritu de Dios mientras el Espíritu de Dios protegiera a David David estaba seguro en su vida y nunca su padre lo iba a poder matar habló proféticamente como podría tener esta seguridad Jonatán si no caminara él con Dios y además le dice cuando llegues a tu trono ahí fue la única vez donde se equivocó porque Jonatán muere lo vamos a ver más adelante en una batalla con su padre Saúl pero su hijo Mefiboset que era el heredero de Jonatán cuando David sube al trono David se acuerda del pacto que tiene con Jonatán y su hijo Mefiboset de Jonatán que era renguito que era inválido de sus piernas lo sienta David a comer en el reino finalmente dice la Biblia en el versículo 19 que comienza la tercera persecución de Saúl en contra de David y anunciando las malas intenciones que Saúl tenía contra él y arriesgando su vida a Jonatán yéndolo a buscar Saúl entonces Jonatán se retira y David queda un poco más confortado esta escapatoria tan difícil de David fue la que le hizo escribir el Salmo 54 voy a mencionar algunos versículos que salieron del corazón de David cuando se encontraba en medio de este desierto perseguido por Saúl después de haber sido confortado por Jonatán oh Dios mío sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme oh Dios oye mi oración escucha las razones de mi boca porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida no han puesto a Dios delante de sí quiero decirles que la palabra violentos en el hebreo es la palabra amas amas es el partido palestino actual que se encuentra en Israel y ha jurado exterminar a la nación de Israel los palestinos ahora que se les dio territorio en Israel se dividieron en dos grupos en el grupo palestino Amur Abbas y en el de el dirigente de Amas y perdieron el grupo de de Al-Fatah que era el grupo que dirigía antes Yasser Arafat y ganó casi 73 contra 45 votos en el parlamento ganaron los de Amas y han tratado de quitarles y desbancar totalmente al otro grupo como si fuera aquí el PRD o el PRI o el PAN el PRD allá son dos partidos y como tienen la mayoría en el Senado verdad en la Cámara de Senadores aunque todavía no la tienen a Senadores han querido desbancar totalmente al otro partido para jurar matar a Israel y es interesante que la palabra Amas sea la persona la palabra que se tradujo violento y siempre habrá Amas siempre habrá violencia en contra del pueblo de Dios porque el mundo ya no puede crucificar otra vez a Cristo el mundo ya no puede lastimar a Cristo físicamente pero el mundo como no ha acabado de odiar a Cristo el mundo se viene contra su pueblo de Cristo que somos nosotros entonces en nosotros como dice Colosenses 2 el apóstol Pablo se cumplen en mil las aflicciones que faltan por el cuerpo de Cristo que es la iglesia dice Pablo como el mundo ya no puede perseguir a Cristo físicamente me persiguen a mí y yo estoy cumpliendo en mi carne lo que falta de las aflicciones del cuerpo de Cristo y todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución Saúl necesitaba pues mucho más información manda otra vez espías para que persigan a David regresamos al capítulo 22 de Samuel y entonces es interesante de que forma tan maravillosa dice el versículo 27 viene un mensajero a Saúl diciéndole ven porque los filisteos han hecho una irrupción en el país cuando Saúl ya se encontraba otra vez listo para tirar el zarpazo cuando ya en el desierto había vuelto a rinconar otra vez a David viene un mensajero versículo 27 a Saúl y le dicen ven porque los filisteos han hecho una irrupción en el país volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos por esta causa pusieron en aquel lugar por nombre Selahama Lecot que significa la piedra de las divisiones David sube de allí y habita en los lugares fuertes de Engadí Dios es otra vez el que salva el que interviene milagrosamente sobrenaturalmente con el propósito de que sus planes se lleven a cabo en Israel y que nadie toque a David amados santos de Dios en esta noche que me escuchan ese Dios que ha salvado y que ha intervenido de una forma sobrenatural providencial en la vida de su siervo con un propósito Dios tenía un plan para David Dios tenía un propósito para David llevarlo a ocupar un trono llevarlo a ser el gobernante de su pueblo llevarlo a dirigir su pueblo y era el plan que tenía con Saúl en Saúl él falló y vemos que fue entregado a los poderes de las tinieblas a los demonios David abortó frustró el plan de Dios más no este hombre que aún a través de la persecución no se desanimó forjó su carácter creció en estatura en grasa y en conocimiento y llegó finalmente al plan al punto al final de su vida donde Dios lo quería ubicar tú sabías que Dios tiene lo mismo para ti y lo mismo para mí Dios tiene un plan maravilloso para tu familia maravilloso bendeciré tu entrada y bendeciré tu salida la masa de amasar tu canasta tu trabajo tu vehículo tus vacaciones el colegio de tus hijos yo quiero darte todo dice el Señor si un hijo le pide a un padre un pan le dará el padre una serpiente a su hijo cuanto más si ustedes me piden todas las cosas te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces porque me buscarás y me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón Dios ha prometido ser nuestro escudo pelear nuestras batallas ningún arma forjada prosperará contra nosotros mayor es el que esté entre nosotros que esté en el mundo todo esto lo tenemos delante de nuestros ojos ahora necesitamos creerlo y vivirlo y la única forma de poder vivir esto es viviendo en santidad viviendo cerca de Dios no teniendo amistades que sean del mundo mira las amistades que tú tienes del mundo te contaminan te contaminan tú ve a comer a casa de personas que no son cristianas te contaminan ve al cine con personas que no son cristianas te contaminan no significa que nos tenemos que aislar y meternos una caja de cristal significa que ok si vas con algún lugar o alguna persona es para hablarles de Cristo Cristo era amigo de los pecadores pero les hablaba del reino de su padre entonces tengamos mucho cuidado porque estamos en un mundo que continuamente está tratando de contaminarnos de que se nos pegue la forma de hablar de tu cuñado la forma de hablar de tus cuates la moral de tus amigos la moral de tus vecinos la forma como ven el mundo su ideología del mundo lo que opinan de los partidos políticos y todo esto te llega te llega te llega y si tú no traes la fortaleza y la armadura de Dios comienzas a tener filtraciones en tu armadura y entonces dice la Biblia los dardos de fuego del maligno que son detenidos con el escudo de la fe llegan a tu vida y afectan principalmente el área de la mente porque es la mente el campo de la batalla donde se libra la guerra entre el bien y entre el mal pero las promesas de Dios están aquí delante de nosotros y vamos a terminar citando en segunda de crónicas capítulo 32 versículo 8 todos estos versículos tan preciosos dice la Biblia segunda de crónicas 32 versículo 8 con él está el brazo de carne más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas o sea si leen el versículo anterior dice porque más hay con nosotros que con él todas las peleas del antiguo testamento y las guerras del antiguo testamento que propósito tienen porque dice en el primero de Corintios 10 que las cosas que se escribieron se escribieron para nuestra enseñanza como un ejemplo para nosotros entonces todas estas guerras del antiguo testamento las estrategias de David las persecuciones son para que veamos la mano de Dios interviniendo en el mundo invisible y protegiendo salvando y guardando a su pueblo y si él estuvo así en el antiguo pacto con un pueblo que a pesar de que era de dura serviz y eran rebeldes y tercos y morales y burlones de Dios Dios así los protegió cuanto más a nosotros que estamos con un mejor pacto un mejor sacerdocio un mejor sacrificio pero todo esto Dios no lo tiene a nosotros y nosotros le creemos y caminamos con él en santidad dice el salmo 34 7 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege afuera de mi casa siempre que nos acostamos yo me puedo acostar como un bebé cuando no hay nada cuando ya me hinqué ya oré padre examina mi corazón a quien le hice caras feas hoy a quien le contesté mal como trate a mis hijos como trate a mi esposa señor que actitudes he tomado que decisiones como estoy manejando el dinero como estoy manejando administrando mi casa como estoy administrando la iglesia señor examíname conóceme muéstrame y si no mandame un recado mandame una persona que me diga que me exhorte señor quiero vivir en tu santidad quiero acostarme como un angelito como un bebé con tu bendición no quiero tener pesadillas quiero roncar a gusto en la noche no quiero que nadie me despierte aunque pase un tren que no me despierte porque en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado esta es la vida que Dios tiene para nosotros esta es la vida en abundancia que Dios tiene para nosotros pero sabe una cosa necesitamos ser honestos necesitamos ser sinceros con Dios y antes de acostarnos así si le padre examíname conóceme señor hoy trancea esta persona hoy le robé tengo cuatro meses que no hay el abono de este dinero y si no somos sinceros él lo sabe de todas maneras él lo sabe sería tonto sería una locura tratar de esconder nuestra vida privada y el esqueleto que tenemos colgado en el closet creyendo que Dios no nos ve sería una tontería señor tengo intenciones de esto quiero desbancar esta persona tengo celos de esta persona cuéntaselo a Dios díselo todo así como eres díselo estamos desnudos en su presencia y él nos quiere él nos comprende él nos aconseja y él se agrada que nosotros podamos de esta manera caminar con él porque no podemos caminar con él si no vivimos en que en un acuerdo de santidad y el pacto que hemos hecho con él ha sido de santidad de caminar una vida íntegra una vida limpia una vida pura sexualmente para que podamos gozar de su protección oremos señor señor te damos gracias por tu palabra y por estas historias que nos ilustran tus caminos la forma como tú eres tu carácter señor que es lo que más anhelas que nosotros podamos entender tus caminos tu carácter la forma como tú actúas porque tú eres el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos Jehová es mi fortaleza Jehová es mi luz Jehová es el poderoso que se sienta en mi salvación de quien he de atemorizarme cuando se junten contra nosotros los malignos nuestros angustiadores nuestros enemigos para hacernos tropezar y hablar mal de nosotros aun cuando un ejército entero nos rodeara no temerá mi corazón aunque contra mi se levante guerra yo estaré confiado porque una cosa he demandado y le he pedido a Dios señor permítenos estar en tu casa todos los días de nuestra vida para contemplar la hermosura la hermosura de tu carácter y para conocerte dentro de tu templo porque tú nos esconderás en tu tabernáculo con tu presencia en el día del mal sobre una roca sobre una roca pondrás en alto nuestra cabeza nos levantará sobre nuestros enemigos y nosotros sacrificaremos sacrificios de júbilo cantaremos y entonaremos alabanzas a nuestro Dios que nos ha librado y nos seguirá librando no tengan miedo dice el Señor porque yo estoy contigo yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo bendito seas Señor Jesús Hijo de Dios por haber muerto en una cruz con valor por ni siquiera haber aceptado que te pusieran hiel para adormecerte en la cruz en tus cinco sentidos enfrentaste la cruz y tus sufrimientos porque ejemplo nos has dejado para que sigamos tus pisadas nunca te dejó el Señor ni te abandonó más que en el momento en que cargaste nuestros pecados para pagar por ellos con tu sangre en ese momento cuando gritaste en la cruz que porque te había abandonado tu padre y lo hizo por causa de nosotros por causa de nuestros pecados para que nosotros odiáramos el pecado y supiésemos que el pecado siempre siempre el pecado nos separa de Dios porque la paga del pecado es la muerte pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús en esta tarde Señor te damos las gracias por todo lo que tú significas en nuestra vida por todo lo que nos has dado y te pedimos que sigas salvando las almas a través de la predicación de este mensaje glorioso de tu gracia y tu misericordia en la cruz de Jesucristo ustedes en esta tarde que a través de la televisión tienen la oportunidad de poder escuchar estas palabras de la Biblia y aquí los que estamos reunidos en este lugar yo les pido que se arrepientan de sus pecados Dios te pide y te manda que te vuelvas hacia Él que regreses a la cruz y que veas en esa cruz lo que Él hizo para que tú pudieras vivir una vida y una vida en abundancia las personas en esta tarde que quisieran entregarle su vida a Cristo por primera vez hazlo ya no sigas andando en la calle sin protección ya no vivas en la calle es una locura vivir en esta vida sin la protección de los ángeles de Dios sin el cuidado y la dirección del Espíritu Santo es una locura vivir lejos de Dios porque duro es el camino de los transgresores ven a Cristo en este momento y ahí desde tu lugar dile estas palabras en tu corazón Señor te pido perdón por mis pecados en esta tarde porque te he ofendido y he vivido sin tu protección sin tu cuidado y a pesar de eso me has guardado oh Dios te pido que entres a mi vida en la persona de tu Espíritu porque creo que en la cruz tu Hijo pagó con su sangre por todos mis pecados Señor Jesucristo entra a mi corazón como mi Señor y mi Salvador lávame y purifícame y dame el poder Señor de vivir para ti de tener una vida con propósito con sentido y que yo pueda vivir desde este momento con la esperanza de algún día volver a vivir en tu presencia en el nombre de Jesús Amén los hermanos también oyeron que venía el ejército de Saúl y habiendo recibido las instrucciones David versículo 13 se levanta con sus hombres que eran como 600 salen corriendo de Keila y andan de un lugar a otro y llega a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir tan pronto como Saúl oyó que David había escapado de Keila continuó su búsqueda con mayor determinación versículo 14 y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif y lo buscaba Saúl todos los días pero Dios no lo entregó en sus manos como me bendice el saber que Dios está al cuidado de tu vida y de mi vida y de que si es la voluntad de Dios Él nos entrega a que caigamos en manos de ladrones nos entrega a que caigamos en manos de secuestradores nos entrega que nos quiten cosas nos entrega que nos lastime la gente etcétera o no lo hace es Dios el que tiene la última palabra si ustedes ven en Daniel 1 versículo 1 dice Nabucodonosor se fue contra Jerusalén y Dios entregó a Jerusalén a Nabucodonosor cuando un emperador llegaba y conquistaba una ciudad era Dios el que quitaba la protección de esa ciudad la protección de esa familia la protección de esa persona dice la Biblia en el Salmo 127 por demás es que nos levantemos de mañana y madruguemos cuando a su amado dará Dios el sueño si el Señor no vela la ciudad en vano vela la guardia no dice eso entonces aunque traigamos a 10 cuarros de guaruras blindados si alguien me quiere matar y Dios lo permite con 10 guaruras a tu alrededor te matan se acuerdan esa batalla donde el rey quería distrazarse para que el ejército invasor no lo reconociera y se había burlado de Dios y dijo pero no voy a salir a la batalla como rey para que nadie se cuenta que yo soy el rey y dice la Biblia que salió una flecha perdida y exactamente donde se junta la armadura del frente con la espalda en la hendidura que tenían aquí todos los los que salían con armaduras ahí mero se le clava la flecha al rey porque era la voluntad de Dios que el rey muriera en el libro de los hechos encontramos un caso parecido con el apóstol Pablo porque él se encontraba hechos capítulo 18 se encontraba en Corinto y le llega a Pablo la el rumor de que lo quieren matar los judíos igual que Saúl perseguían cruel sanguinaria paranoicamente al apóstol Pablo y Pablo no sabía que hacer él estaba temeroso él estaba no podía ya tal vez dormir y dice el capítulo 18 de los hechos versículos 9 y 10 entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche no temas sino habla y no calles porque yo estoy contigo y ninguno nadie podrá pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad en otras palabras Pablo hasta que tu misión no termine tú puedes estar y caer en un foso de leones puedes estar entre alacranes y entre escorpiones pero sabes una cosa yo soy tu escudo Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en todas las tribulaciones el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente el que vive cerca de Dios dicen el original hebreo vivirá protegido de Dios diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi libertador en quien esperaré él te librará de la peste nocturna de la flecha que vuela a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra por cuanto en mí has puesto tu confianza yo te libraré te sacaré pondré tus pies en lo alto y estas promesas estos salmos tenemos que memorizarlos repasarlos confesarlos creerlos y que los diablos y los demonios lo oigan y podemos caminar a tranquilos y a gusto verdad en la vida sabiendo que él es nuestra fortaleza él es nuestro escudo nadie nos puede poner una mano si Dios no está con nosotros si no está con nosotros somos el blanco totalmente perdemos la protección inmediatamente que importante es caminar en santidad caminar en santidad es vivir garantizado que el Señor es tu sombra él pelea tus batallas él es tu escudo sabes una cosa David dice la Biblia aunque este hombre te haya persiguiendo por todos lados aquí nos damos cuenta que Dios nos corre el velo en todas las historias del antiguo testamento y todo lo que pasa en el antiguo testamento por ejemplo eso de que pero Dios no lo entregó en sus manos esto no lo estaba leyendo David esto lo escribía el profeta Samuel cuando escribió el primero y el segundo libro de Samuel no lo estaba escribiendo David David nosotros andamos corriendo por acá pero Dios está trabajando detrás de las circunstancias en las cuales nos estamos desenvolviendo cada uno de nosotros Dios tiene participación en tu casa en tu trabajo cuando vas en el metro cuando te bajas cuando vas al mercado cuando compras cuando entras al cine cuando vas a la tienda en todos los momentos en todas las circunstancias cuando nos acostamos Él mantiene nuestro corazón latiendo Él mantiene nuestro aliento en Él somos nos movemos y actuamos Él es nuestro Dios y tienes que caminar y sentir esa presencia esa seguridad en tu vida de que Dios está contigo pero no la puedes sentir si hay pecado en tu vida si hay pecado en tu vida y esta es la tragedia de creer que el pecado nos promete mejores cosas que la santidad el diablo llega y te dice no si eres santo ya no vas a tomar no vas a fumar no vas a hacer esto no vas a tener sexo no vas a ver pequeñas películas pornográficas es verdad pero lo que Dios te ofrece es mil veces mejor que las cosas que te ofrece el mundo que solo te van a traer a tu vida culpa vergüenza paranoia persecución y mucha depresión y mucha ansiedad y un desagusto una frustración en tu vida una vaciedad en tu vida que te das cuenta que no la llenas con nada y todo porque porque crees que el mundo tiene mejores cosas que ofrecerte que las que Dios te puede ofrecer y regresamos a Samuel 23 y en penúltimo lugar David entonces se comienza a mover rápidamente y desde este momento David adopta dos estrategias comienza a moverse de un lugar al otro o sea se comienza a reubicar ya no se quedaba a dormir en cualquier momento en un lugar tres o cuatro días sino que se haba aquí iba para allá para que ya Saúl no lo ubicara tan fácilmente y en segundo lugar David comienza a buscar refugio en fortalezas que pudieran ser defendidas principalmente en lugares desérticos al oír esto David versículo 15 se quedó en el desierto de Sif y estuvo en Ores en este desierto que era grandísimo despoblado pero al mismo tiempo era muy árido y muy cerca del mar muerto y en el versículo 16 al 18 en medio de su angustia otra vez en medio de su preocupación como ser humano como vulnerables que somos y continuamente necesitamos ánimo y consejo de otras personas se le aparece Jonatán su gran amigo Jonatán con el cual habían hecho un pacto y arriesgando su vida Jonatán sabiendo que su padre quería matar y quería matarlo a él también porque también lo creía un conspirador va y arriesga su vida buscando en el desierto los espías seguramente encontraron a Jonatán y lo llevaron hasta David donde se encontraba en la selva David y entonces Jonatán dice el versículo 16 viene a David y fortaleció su mano en Dios y le dijo no temas no te hallará la mano de Saúl mi padre tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti y aún Saúl mi padre así lo sabe y ambos hicieron un pacto delante de Jehová y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa David recibe el consuelo y el ánimo de Jonatán que le dice David tú vas a reinar en Israel Jonatán estaba hablando proféticamente Jonatán sabía caminaba con Dios también tan profundamente que sabía que su padre con el ejército con espada que no era con espada ni con ejército era con el Espíritu de Dios mientras el Espíritu de Dios protegiera a David David estaba seguro en su vida y nunca su padre lo iba a poder matar habló proféticamente cómo podría tener esta seguridad Jonatán si no caminara él con Dios y además le dice cuando llegues a tu trono ahí fue la única vez donde se equivocó porque Jonatán muere lo vamos a ver más adelante en una batalla con su padre Saúl pero su hijo Mefiboset que fue el único que se escapó y estaba escondido en esta ciudad fortificada de Keila cuando David llega y libra a Keila a estos ciudadanos ahí estaba Abiatar y desde ese momento Abiatar se une al ejército de David porque todos los líderes necesitaban un sacerdote ya vemos que Samuel ya casi no tenía contacto en los próximos capítulos vamos a ver que se muere Samuel y David necesitaba un consejero siempre en nuestra vida necesitamos un consejero un hombre maduro alguien en que podamos confiarle en nuestros problemas matrimoniales con nuestros hijos en el trabajo nuestros problemas emocionales psicológicos alguien a quien le podamos abrir el corazón y si no tenemos este tipo de ayuda nunca firmaremos la sabiduría porque en la multitud de consejeros dice proverbios se afirma la sabiduría cuando Abiatar se escapó dice la biblia en el versículo 6 descendió con el efod en su mano que era el efod era un chaleco que el sumo sacerdote se ponía con 12 piedras eran 3 una hilera de 3 de 3 y de 3 eran 4 hileras de 3 12 piedras que representaban cada piedra a las 12 tribus de Israel pero también en el efod venían dos piedras que llamaban el urim y el tubim y a través de estas piedras consultaban a Dios y muchas veces Dios a través de ellas revelaba su voluntad cualquier persona que busque derrotarnos en esta vida quiero que sepan ustedes que se convierte en un opresor contra nosotros cualquier persona que busque atacar a un cristiano a ti o a mí se convierte en nuestro enemigo nosotros no somos enemigos de esa persona él es enemigo de nosotros se convierte en un opresor todas las personas que te burlen de ti que te ataquen que les caigas gordo que te metan en chismes en calumnias que te hagan política que hablen mal del líder de alabanza que hablen mal del líder de decanes que hablen mal del líder en la escuela que hablen mal de un líder cualquier persona que comience a hablar o a runronear o a tratar de lastimar la reputación de una persona más con el propósito de ocupar el puesto de esa persona se convierte en un enemigo de Dios se convierte en un opresor de Dios y lo vimos en las clases pasadas cuando David no se atrevió a poner la mano sobre 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 Saúl en la cueva y dijo él es el ungido de Dios nunca encontramos en la biblia que se ataque o se persiga a un líder porque cuando un líder está mal hay un juez que no le permite durar mucho tiempo pero cuidemos nosotros de levantar la mano de hablar de runruñar de criticar de manifestar inconformidad porque se viene sobre nosotros un juicio muy grande de Dios eso Dios no lo va a permitir dice la biblia claramente en Deuteronomio 31 versículo 6 De Deuteronomio 31 6 esfuércense y cobren ánimo no tengan miedo ni tengan miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará que necesitamos pues ante el mundo que nos rodea de opresión de críticas todos los días nos llegan y te quieren hacer esto y dijeron esto y el periódico y nos frustramos y nos debilitamos y nos desanimamos que necesitamos hacer es forzarnos y cobrar ánimo yo les contaba el domingo en la introducción a Isaías no podemos permitir desanimarnos no podemos permitir bajar la cabeza no podemos permitir amedrentarnos y ya no puedo ya estoy cansado y ya para qué y todo no vale la pena porque mientras más hagamos estas confesiones negativas con más fuerza se nos viene el enemigo dice la biblia esfuérzate y sé valiente porque estaré contigo a donde quiera que vayas necesitamos cobrar ánimo Dios está con nosotros Dios no nos va a dejar Dios no nos va a desamparar y dice también en Isaías 54 17 se lo saben de memoria ninguna arma forjada contra ti prosperará Dios condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio porque esta es la herencia del Señor y mi salvación de mí vendrá dice dice el Señor Dios de Israel ninguna arma forjada contra nosotros prosperará ningún plan que alguien esté haciendo contra tu vida contra tu oficina contra tu trabajo contra tu familia contra mi matrimonio no va a prosperar ninguna arma forjada contra ti va a prosperar te lo garantizo el Señor cualquiera que esté maquinando planeando desarrollando estrategias para atacarte a ti para atacarte a mí Dios va a frustrar ese plan Dios va a frustrar esa estrategia Dios va a deshacer totalmente como niebla el ataque del enemigo vendrá como un río el enemigo y Dios levantará bandera contra él porque somos sus hijos porque somos sus hijos y porque Dios huida por nosotros en una cruz y esta es la razón por la cual Él nos dice que cobremos ánimo que no nos desanimemos porque Él es el que está peleando nuestras batallas en 2 Timoteo 1.7 dice la Biblia Dios no nos ha dado espíritu de cobardía Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para que te escondas para que te desanimes sino de valor de coraje de dominio propio no es un espíritu que vaya contrario al arrojo que necesitamos y al desnudo que necesitamos para vivir para Jesucristo y este espíritu que tenemos dentro de nosotros es un espíritu repito de valor es un espíritu donde somos arrojados donde emprendemos grandes batallas donde nos aventamos al mundo donde nos arriesgamos porque sabemos que nos arriesgamos con Dios de nuestro lado y todo paso de fe que demos en la vida todo paso de fe que demos implica un riesgo los que no arriesgan nunca jamás pueden ganar nada regresamos a Samuel 22 y vemos del versículo 7 al 15 de que manera tenía una red espía Saúl por toda la tierra y descubre que estaba en Keila David que hace el rey Saúl inmediatamente dirige sus tropas contra la ciudad de Keila y ahora Saúl está seguro que David está atrapado porque recordamos que era una ciudad fortalecida y entonces David dentro de la ciudad no había más que una o dos o tres puertas en esos tiempos para poder escapar y Saúl inmediatamente pensó voy a llegar y voy a bloquear las dos o tres puertas y tenemos como un ratoncito verdad sin que le haya puesto el queso lo tengo totalmente en mis manos ahora si Saúl David no se me escapa pero David también tenía sus espías y le vinieron a decir dice el versículo 9 que entendiendo David que Saúl le ideaba el mal contra él dijo abiatar sacerdote tráele y que hace David otra vez consulta al Señor y miren ustedes lo que David le pregunta a Dios versículo 10 Jehová Dios de Israel tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía y Saúl y David le pregunta varias cosas a Dios la primera me entregarán los vecinos de Keila en sus manos o sea David que necesitaba saber Señor me escapo de Keila o me quedo aquí ahora si me quedo aquí no habrá aquí traidores que me quieran quitar la vida entonces le está preguntando a Dios Señor me van a traicionar los ciudadanos de Keila a pesar de que los he salvado y de que los he librado de los filisteos no miran estos a entregar en manos de Saúl y en segundo lugar descenderá Saúl como ha oído tu siervo Jehová Dios de Israel te ruego que lo declares a tu siervo y Jehová dijo si descenderá vemos nosotros que a las dos preguntas que David le hace al Señor las dos le dice Dios exactamente así es David te van a traicionar y así es David efectivamente así es Saúl viene contra ti entonces en este momento David ya sabe perfectamente bien qué hacer y se sale inmediatamente y él entiende que los ciudadanos de Keila lo iban a traicionar no por ingratitud sino porque los ciudadanos de Keila habían oído que Saúl había matado a 85 sacerdotes en el tabernáculo porque en su paranoia creía que lo estaban protegiendo si Saúl había matado a 85 sacerdotes cómo no los iba a matar a ellos si se enteraban de que David estaba en la ciudad de Keila con sus 600 hombres y ellos le estaban dando de comer de dormir vestidos y armas entonces los ciudadanos de Keila estaban dispuestos a salvar sus vidas traicionando aquel que les había libertado entonces estos ciudadanos estaban totalmente temeros la protección divina de David la protección divina de David primera de Samuel capítulo 23 vamos en esta noche a tratar de introducirnos un poco para que podamos saber en dónde vamos a pisar en este capítulo precioso que vamos a continuación a desarrollar vamos a ver que muchas veces en nuestra vida todos nosotros necesitamos ser liberados liberados de problemas fuertes liberados de tribulaciones liberados muchas veces de deudas de persecuciones de problemas en el matrimonio etcétera de alguna forma la gente se siente atrapada muchas veces y pues cuando necesitas ser liberado económicamente vas y le pides prestado a una persona cuando tienes problemas en el matrimonio vas y muchas veces se buscan a los psicólogos verdad a los psiquiatras o a tu comadre o a Walter Mercado etcétera etcétera para que te den algún tipo de consejo también podemos nosotros tener la necesidad de ser liberados o rescatados de accidentes de estarnos ahogando de alguna caída de un asalto ahorita que están ya de moda los asaltos en la calle todos nosotros necesitamos continuamente esta necesidad de ser rescatados ayudados verdad de que la persona que nos asalte no nos lastime de que nos salvemos de algún accidente automovilístico o tal vez también necesitemos ser sanados de alguna enfermedad problemas mentales depresiones angustias u otra forma de ataques que recibimos sentimentales o emocionales esta es la razón por la cual David que es el personaje central de nuestra historia en el salmo 103 escribió y nos recuerda que bendigamos a Jehová bendice alma mía dice el salmo 103 versículo 2 y el versículo 1 y bendiga todo mi ser su santo nombre y no te olvides de ninguno de sus beneficios cuantas veces nosotros no hemos sido rescatados de un accidente de un asalto de un problema de un peligro de muerte porque en nuestro corazón no somos agradecidos porque no somos agradecidos por eso dice David bendiga mi alma y no te olvides de sus beneficios porque él es el que perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias o todos tus malestares el que rescata del hoyo tu vida ahí está la palabra rescate o sea muchos cuantos de nosotros hemos estado a punto de morir o estamos vivos ahorita o enteros porque en el pasado Dios intervino de alguna forma milagrosa y nosotros ya creemos que nos merecemos todo y que estamos vivos porque lo merecemos y no porque la mano de Dios misericordiosa tuvo compasión de nosotros e impidió que muriésemos él es el que rescata nuestra vida del hoyo el que nos corona de favores y misericordias el que sacia de bien la boca de modo que nos rejuvenezcamos como el águila en el en Isaías el profeta en el capítulo 43 versículo 2 dice Dios cuando pases por las aguas yo estaré contigo aquí está otra vez la promesa de la intervención divina de Dios para que no nos ahoguemos para que cuando pasemos problemas que sintamos que el agua nos lleve al cuello no nos hundamos no nos suicidemos no tratemos de escapar por la puerta falsa si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti vemos que la biblia pues está llena de promesas de la protección de Dios para nosotros llena yo estaba maravillado esta última semana que me sumergí en la investigación de este capítulo y sentir el corazón de Dios en este capítulo acerca de la forma tan increíble como él intervino para que Saúl no lo matara o sea vemos claramente que Dios tenía la mano puesta sobre David y cuando Dios tiene la mano puesta sobre cualquiera de nosotros nada ni nadie nos puede tocar pero nosotros necesitamos entender también las condiciones para que esta protección permanezca sobre nuestras vidas el poder el poder de Dios para librar es el tema que vamos a estudiar en esta noche por eso el tema se llama la protección divina de David David en este capítulo regresamos al capítulo 23 de 1 Samuel estaba furiosamente perseguido por Saúl quien estaba intentando matarlo a toda costa pero en todas las ocasiones anteriores como hasta este momento hemos visto cuando parecía que ya David estaba en las manos de Saúl cuando parecía que ya el gato se iba a comer a Jerry Tommy Jerry cuando ya lo tenía en sus fauces había un hoyo donde se metía el ratoncito había un incidente o un suceso que milagrosamente permitía que el ratón se pudiera escapar y así es como la Biblia nos está escribiendo la persecución cruel sanguinaria paranoica de un hombre de un monstruo completamente gobernado por demonios tratando de cualquier medio a toda costa de asesinar a David y la intervención sobrenatural invisible de la mano de Dios librando a David con que propósito para que David pudiera llegar al trono y gobernar a su pueblo Israel así que si nosotros vamos a tener la protección de Dios y el cuidado de Dios es porque Dios quiere que lleguemos a nuestro destino Dios tiene para ti para mí para todos los seres humanos una misión y nosotros podemos abortar esa misión podemos impedir llegar al punto donde Dios quería que nosotros llegásemos por nuestra desobediencia por nuestra rebelión por nuestra insensibilidad pero si nos sometemos a Dios y somos dóciles y humildes con Dios Él nos va a proteger durante todo el tiempo de nuestra vida para que hasta que lleguemos al punto que Él tiene determinado cuando tú mueras y cuando yo muera muramos en su voluntad que significa esto que hay muchos seres humanos que mueren prematuramente me escuchaste hay muchos cristianos que mueren antes de tiempo porque no quisieron ellos arrepentirse por su rebelión y pierden hasta la razón pierden su mente parece que alguien les robó la mente pero ya comienzan a dejar de comportarse de una forma coherente y de una forma normal y es cuando comienzan a visitar a psiquiatras cuando toman pastillas tranquilizantes cuando comienzan a recurrir al alcohol a las drogas porque porque ya no pueden enfrentar la vida en sus cinco sentidos en todas estas ocasiones dios interviene y en este capítulo se nos describe otra persecución todavía mucho más cruel de saúl contra david repito como si fuera una cacería de un gato contra un ratón vamos a ver en los primeros seis versículos del capítulo 23 de qué forma le dan aviso a david para que vaya a ayudar a unos ciudadanos de un ataque filisteo en la ciudad de keila dieron aviso a david diciendo he aquí los filisteos combaten a keila y roban las heras y david consultó a jehová diciendo iré a atacar a estos filisteos y jehová respondió a david ve ataca a los filisteos y libra a keila vemos en primer lugar en esta noche que david era una persona que continuamente consultaba al señor tú acaso actúas igual que david o estamos actuando de la misma manera que david un telefonema necesito que vayas a monterrey señor debo ir a monterrey señor debo inscribir a mis hijos en esta escuela señor debo de comprar este vehículo señor debo de comprar este terreno debo de hacer este negocio tenemos nosotros ya el bendito hábito de estar consultando a dios continuamente inmediatamente tú me puedes preguntar o contestar bueno hermano y como debo esperar su respuesta como es posible que aquí veamos verdad que dios le dice a david inmediatamente ve y ataca a la ciudad de keila o sea le confirmó inmediatamente la biblia dice en romanos que todos los que somos hijos de dios somos guiados por el espíritu santo y cuando tú pasas un tiempo con dios caminando con dios en docilidad en humildad viviendo en su palabra leyendo la palabra todos los días viviendo en oración y en comunión con dios llegamos todos nosotros a desarrollar una sensibilidad en el espíritu donde cuando consultamos a dios y nos hincamos con dios y le preguntamos a dios dios inquieta nuestro corazón o nos perturba nuestro corazón y nos comenzamos a sentir inquietos y no lo hacemos a mi me ha sucedido cantidad de veces como ustedes nos imaginan por ejemplo una vez mi esposa y yo tomamos una decisión que teníamos que colocar a ciertas personas en un lugar determinado y estábamos seguros verdad que eso era lo que estaba dios queriendo para sus vidas y comenzamos a hablar mi esposa y yo sobre esta persona estas personas para que nos confirmara dios antes de decirles a esas personas algo que nosotros supiésemos que era de dios y entonces pasaron tres o cuatro días gracias a dios que una no era una edición impulsiva ni premeditada para que lo hiciéramos así al aventón y comenzamos a orar y comenzamos a sentir los dos inquietud algo que no estábamos a gusto y yo le dije oye fíjate que siento como que no debe ser así me dice yo siento lo mismo y ahí comenzamos a confirmar que el espíritu santo nos está diciendo esas personas no deben estar en esa posición y cuando le dijimos esas personas y les mostramos lo que la voluntad de dios quería para sus vidas confirmamos que realmente dios nos había guiado de una forma sobrenatural y así es toda la vida con la escuela de los niños con lo que vas a comprar nunca actuemos impulsivamente si te vas a casar mucho mucho con mucha más razón no te avientes sobre cualquier torcuato que te salga de cualquier cueva verdad o de cualquier cementerio entonces david consulta a dios y le dice dios ataca a los filisteos libra keila pero versículo 3 pero los que estaban con david le dijeron he aquí que nosotros aquí en judá estamos con miedo cuanto más si fuéramos a keila contra el ejército de los filisteos vemos que david recibe el reporte de que los ciudadanos de keila estaban siendo atacados keila era una ciudad fortificada con murallas muy grandes como a 28 kilómetros al sur oeste de la ciudad de jerusalén y como a 19 kilómetros al sur oriente de gat y era una de las principales ciudades de los filisteos eran tiempos difíciles cuando todo mundo verdad estaban amenazados de ataques los filisteos llegaban arrasaban les quitaban el ganado violaban a las mujeres mataban a los niños eran tiempos similares a los que estamos viviendo donde sales a la calle y no sabes si te van a secuestrar si te van a matar si te van a quitar tu coche si te van a quitar tu saco tu reloj etcétera etcétera vivimos un tiempo donde estos espíritus de violencia están atacando al mundo son espíritus de violencia espíritus de criminalidad espíritus de robo que están sueltos como locos porque saben que ya el tiempo es corto entonces el diablo está intensificando el temor sobre los seres humanos en este tiempo david nos acordamos estaba escondido en el bosque de aret evitando ser descubierto por saúl y escucha que están atacando los filisteos a la ciudad de keila cuando les dice a los soldados vámonos a defender a keila los soldados reaccionan de una forma normal oye espérame tantito david nosotros estamos siendo vamos a ubicarnos perseguidos por saúl el ejército de saúl nos anda buscando si vamos y acuérdense que eran como 600 hombres que tenía david si vamos a la ciudad de keila y la tratamos de defender va a enterarse saúl y nos vamos a encontrar entre dos ejércitos entre los filisteos por un lado que tenemos que matarlos y por otro lado el ejército de saúl que nos viene persiguiendo entonces se llenaron de temor y nos damos cuenta que muchas veces cuando Dios nos dice claramente su voluntad ve a monterrey o ve a veracruz o cásate con esa persona o compre ese terreno y sabemos que la voluntad de Dios siempre surgen obstáculos o es la voluntad de Dios que abra un estudio bíblico en mi casa va júralo va a haber obstáculos para el estudio bíblico en tu casa pero el hecho de que hay obstáculos es con el propósito de que Dios quiere ver cuán determinados estamos cuán realmente quieres ese estudio contra viento y marea en tu casa de la palabra de Dios cuánto anhelas verdaderamente consagrar ahí pues nada más me consagro y ya tengo problemas y me chocaron mi carro ayer y a pesar de todo eso tú insistes y estás determinado en llegar a ese punto en la vida donde tú has realmente convencido que Dios te quiere entonces Dios permite los obstáculos para fortalecer tu carácter y para que tú puedas iniciar ese proceso en el que te vas a involucrar con mucho mucho más fuerza de manera sorpresiva los hombres de David se oponen a defender la ciudad sabían verdad que los filisteos eran un ejército superior a ellos infinitamente más grande además que tenían mejores armas repito y por otro lado Saúl los viene persiguiendo la excusa para no pelear era que vivían asalto de mata por el temor de ser atacados por el ejército de Saúl y le dicen a David porque nos vamos a arriesgar porque vamos a arriesgar la vida peleando contra los filisteos para salvar a alguien que ni siquiera estamos viviendo con ellos sin embargo como el líder de esta banda fugitiva David era responsable de la vida de sus hombres y él necesitaba la lealtad de sus hombres a toda costa pero también sabía que Dios le había confirmado que fueran y atacaran la ciudad de Keila que podía David hacer por un lado le dice Dios ve y ataca la ciudad y por otro lado sus hombres tenían razón porque ellos no podían arriesgarse a salir al frente de batalla para que pudieran enfrentar un ejército que era superior a ellos además que los estaban persiguiendo por otro lado que podía hacer David en esta situación hizo lo único que podía hacer versículo 4 volvió a consultar a Jehová señor está seguro que quieres este estudio bíblico en mi casa señor estás seguro que quieres que me case con Torcuato señor está seguro está seguro que quieres que compre este coche padre no me quiero equivocar está seguro que quieres que me vaya de vacaciones a Acapulco y que no me vaya mejor a Puebla está seguro padre que mis hijos deben estar en esta escuela Dios nunca se va a molestar amados santos de que le pidamos una confirmación nunca al revés Dios se alegra de que nosotros podamos estar absolutamente seguros porque todo lo que no proviene de fe es pecado así que tenemos que estar absolutamente seguros y si no sentimos esa seguridad no demos ese paso no compres ese carro no compres esa casa no te cases con esa persona hasta que tengas una paz que sobrepasa el entendimiento de que es Dios y ya te lo confirmó por otro lado que realmente eso es lo que él quiere que tú hagas que hizo David volvió a consultar a Dios y Jehová le respondió y le dijo y ahora Dios le confirma a David pero ahora no le dice lo que le dijo la primera vez ve y ataca a los filisteos sino que en la confirmación y en la segunda vez que Dios le habla miren lo que le dice desciende a Keila porque yo entregaré en tus manos a los filisteos aquí en la segunda vez Dios le garantiza totalmente la victoria yo soy el que voy a pelear tus hombres forman parte de una minoría pero yo voy a ir con ustedes y bajo esta seguridad y bajo esta confirmación David ya no tuvo ninguna duda vámonos tú 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 al campo de batalla y cuando sus hombres veían a este líder David decidido y totalmente convencido y lleno de gozo y lleno de seguridad y lleno de confianza cualquier grupo de personas sigue a un líder con estas características y emprendieron entonces el ataque a los filisteos para librar a la ciudad de Keila dice el versículo 5 fue pues David con sus hombres a Keila pelearon contra los filisteos se llevó sus ganados les causó una gran derrota y libró a David y libró David a todos los habitantes de Keila vemos pues que esta victoria maravillosa era algo que Dios le había confirmado y algo que Dios le había garantizado versículo 6 y aconteció que cuando había atar hijo de Aimelec huyó siguiendo a David a Keila descendió con el efob en su mano y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila entonces dijo Saúl Dios lo ha entregado en mi mano pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras aquí en Keila es el lugar donde David se une a un sacerdote se acuerdan quien era Abiatar Abiatar era el único sobreviviente de la matanza de la masacre que Saúl hizo en el tabernáculo con Aimelec y con 80 sacerdotes se acuerdan y Abiatar era el hijo de Aimelec del sumo sacerdote era el heredero de Jonatán cuando David sube al trono David se acuerda del pacto que tiene con Jonatán y su hijo Mefiboset de Jonatán que era renguito que era inválido de sus piernas lo sienta David a comer en el reino finalmente dice la Biblia en el versículo 19 que comienza la tercera persecución de Saúl en contra de David y anunciando las malas intenciones que Saúl tenía contra él y arriesgando su vida Jonatán yéndolo a buscar Saúl entonces Jonatán se retira y David queda un poco más confortado esta escapatoria tan difícil de David fue la que le hizo escribir el Salmo 54 voy a mencionar algunos versículos que salieron del corazón de David cuando se encontraba en medio de este desierto perseguido por Saúl después de haber sido confortado por Jonatán oh Dios mío sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme oh Dios oye mi oración escucha las razones de mi boca porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida no han puesto a Dios delante de sí quiero decirles que la palabra violentos en el hebreo es la palabra Amas Amas es el partido palestino actual que se encuentra en Israel y ha jurado exterminar a la nación de Israel los palestinos ahora que se les dio territorio en Israel se dividieron en dos grupos en el grupo palestino Amaz y en el de el dirigente de Amas y perdieron el grupo de Al-Fatá que era el grupo que dirigía antes Yasser Arafat y ganó K73 contra 45 votos en el parlamento ganaron los de Amas y han tratado de quitarles y desbancar totalmente al otro grupo como si fuera aquí el PRD o el PRI o el PAN el PRDA ya son dos partidos y como tienen la mayoría en el Senado en la Cámara de Senadores aunque todavía no la tienen a Senadores han querido desbancar totalmente al otro partido para jurar matar a Israel y es interesante que la palabra Amas sea la persona la palabra que se tradujo violento y siempre habrá Amas siempre habrá violencia en contra del pueblo de Dios porque el mundo ya no puede crucificar otra vez a Cristo el mundo ya no puede lastimar a Cristo físicamente pero el mundo como no ha acabado de odiar a Cristo el mundo se viene contra su pueblo de Cristo que somos nosotros entonces en nosotros como dice Colosenses 2 el apóstol Pablo se cumplen en mí las aflicciones que faltan por el cuerpo de Cristo que es la iglesia dice Pablo como el mundo ya no puede perseguir a Cristo físicamente me persiguen a mí y yo estoy cumpliendo en mi carne lo que falta de las aflicciones del cuerpo de Cristo y todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución Saúl necesitaba pues mucho más información manda otra vez espías para que persigan a David regresamos al capítulo 22 de Samuel y entonces es interesante de qué forma tan maravillosa dice el versículo 27 viene un mensajero a Saúl diciéndole ven porque los filisteos han hecho una irrupción en el país cuando Saúl ya se encontraba otra vez listo para tirar el zarpazo cuando ya en el desierto había vuelto a arrinconar otra vez a David viene un mensajero versículo 27 a Saúl y le dicen ven porque los filisteos han hecho una irrupción en el país volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos por esta causa pusieron en aquel lugar por nombre Selahama Lecot que significa la piedra de las divisiones David sube de allí y habita en los lugares fuertes de Engadí Dios es otra vez el que salva el que interviene milagrosamente sobrenaturalmente con el propósito de que sus planes se lleven a cabo en Israel y que nadie toque a David amados santos de Dios en esta noche que me escuchan ese Dios que ha salvado y que ha intervenido de una forma sobrenatural providencial en la vida de su siervo con un propósito Dios tenía un plan para David Dios tenía un propósito para David llevarlo a ocupar un trono llevarlo a ser el gobernante de su pueblo llevarlo a dirigir su pueblo y era el plan que tenía con Saúl en Saúl él falló y vemos que fue entregado a los poderes de las tinieblas a los demonios David abortó frustró el plan de Dios más no este hombre que aún a través de la persecución no se desanimó forjó su carácter creció en estatura en grasa y en conocimiento y llegó finalmente al plan al punto al final de su vida donde Dios lo quería ubicar tú sabías que Dios tiene lo mismo para ti y lo mismo para mí Dios tiene un plan maravilloso para tu familia maravilloso bendeciré tu entrada y bendeciré tu salida la masa de amasar tu canasta tu trabajo tu vehículo tus vacaciones el colegio de tus hijos yo quiero darte todo dice el Señor si un hijo le pide a un padre un pan le dará el padre una serpiente a su hijo cuanto más si ustedes me piden todas las cosas te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces porque me buscarás y me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón Dios ha prometido ser nuestro escudo pelear nuestras batallas ningún arma forjada prosperará contra nosotros mayor es el que esté entre nosotros que esté en el mundo todo esto lo tenemos delante de nuestros ojos ahora necesitamos creerlo y vivirlo y la única forma de poder vivir esto es viviendo en santidad viviendo cerca de Dios no teniendo amistades que sean del mundo mira las amistades que tú tienes del mundo te contaminan te contaminan tú ve a comer a casa de personas que no son cristianas te contaminan ve al cine con personas que no son cristianas te contaminan no significa que nos tenemos que aislar y meternos una caja de cristal significa que ok si vas con algún lugar o alguna persona es para hablarles de Cristo Cristo era amigo de los pecadores pero les hablaba del reino de su padre entonces tengamos mucho cuidado porque estamos en un mundo que continuamente está tratando de contaminarnos de que se nos pegue la forma de hablar de tu cuñado la forma de hablar de tus cuates la moral de tus amigos la moral de tus vecinos la forma como ven en el mundo su ideología del mundo lo que opinan de los partidos políticos y todo esto te llega te llega te llega y si tú no traes la fortaleza y la armadura de Dios comienzas a tener filtraciones en tu armadura y entonces dice la Biblia los dardos de fuego del maligno que son detenidos con el escudo de la fe llegan a tu vida y afectan principalmente el área de la mente porque es la mente el campo de la batalla donde se libra la guerra entre el bien y entre el mal pero las promesas de Dios están aquí delante de nosotros y vamos a terminar citando en segunda de crónicas capítulo 32 versículo 8 todos estos versículos tan preciosos dice la Biblia segunda de crónicas 32 versículo 8 con él está el brazo de carne más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas o sea si leen el versículo anterior dice porque más hay con nosotros que con él todas las peleas del antiguo testamento y las guerras del antiguo testamento que propósito tienen porque dice en el primer de Corintios 10 que las cosas que se escribieron se escribieron para nuestra enseñanza como un ejemplo para nosotros entonces todas estas guerras del antiguo testamento las estrategias de David las persecuciones son para que veamos la mano de Dios interviniendo en el mundo invisible y protegiendo salvando y guardando a su pueblo y si él estuvo así en el antiguo pacto con un pueblo que a pesar de que era de dura servicio y eran rebeldes y tercos y morales y burlones de Dios Dios así los protegió cuanto más a nosotros que estamos con un mejor pacto un mejor sacerdocio un mejor sacrificio pero todo esto Dios no lo tiene a nosotros si nosotros le creemos y caminamos con él en santidad dice el salmo 34 7 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege afuera de mi casa siempre que nos acostamos yo me puedo acostar como un bebé cuando no hay nada cuando ya me hinqué ya oré padre examina mi corazón a quien le hice caras feas hoy a quien le contesté mal como traté a mis hijos como traté a mi esposa señor que actitudes he tomado que